Haz esto para tener más tiempo para ti cuidando a un familiar con demencia. Ahora te cuento qué es. Soy Camila, también tuve un familiar con Alzheimer, y en este perfil te ayudo a tener paciencia y lograr que tu ser querido con demencia esté motivado y se deje ayudar aunque tenga comportamientos difíciles. Así que si te interesa esta información, pulsa por aquí mi foto y empieza a seguirme para no perderte ningún vídeo como este. Y seguro que ya has escuchado que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos. Y eso para un cuidador es mucho más que una frase bonita. ¿Por qué? Porque al estar 24-7 pendientes de nuestro ser querido, muchas veces no llegamos a cuidar de nosotros. Y eso hace que tengamos cada vez menos energía, menos tiempo, menos energía, menos tiempo. Es un círculo vicioso. Entonces, como no podemos aumentar las horas del día, ¿qué podemos hacer? Pues te propongo una reflexión. Cuando estés dudando de hacer algo por ti, pregúntate, ¿cómo esta tarea me ayuda a cuidar hoy, mañana y en el futuro? Por ejemplo, 10 minutos de una ducha relajante me permiten descansar, cargar pilas. Y eso me ayuda a responder a mi familiar con más calma, evitar que se altere más y perder menos tiempo discutiendo. 30 minutos de leer un libro me ayudan a mantener mi mente activa, despejada. Y eso me ayuda a tomar mejores decisiones. 15 minutos al día para aprender sobre el Alzheimer, la demencia, me dan casi 100 horas de conocimiento en el año. O sea, fíjate todo lo que te puede ayudar en el cuidado hoy, mañana y en el futuro. Así que ahora es tu turno. Cuéntame en los comentarios qué actividad te gustaría añadir a tu rutina para cuidarte y cuidar mejor hoy, mañana y en el futuro. Te leo. Ah, y si no habías hecho, pulsa por aquí mi foto y empieza a seguirme para recibir información sobre el cuidado de mi familiar con Alzheimer o demencia cada día.